Barry el muerto de San Pedro City, tenemos la hermana Flavia, su esposo Leandro y demás integrantes que componen la sociedad dominicana en estos momentos y han hecho actos de presencia. También tenemos a Giovanni Ghetto, parte de la sociedad dominicana, Elvis Moronte, el brujo de la loma, también haciendo actos de presencia, miembro de la sociedad dominicana, ninguno son pelagato, los demás son sobra. También tenemos servidores también que muy prontamente van a ser pachísicos de Eto'o, Fuente y Valenzuela, y otros, otra sociedad que la sociedad cansó, haitiana, que su presidente también se encuentra presente, alianza. Tenemos a Eto'o, se me fue el canso. Tenemos a Eto'o, también otra canso, que pertenece a la religión vudú. Entonces, estamos abiertos aquí, católicos, evangélicos, todo esto, en el mismo movimiento. Así que sigan disfrutando la noche, y nada, seguimos. Bendiciones a todos. Ruelo. 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 Ruelo.